Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nosotros vamos a trabajar por resolver los problemas de los vecinos Justamente acabamos de presentar nuestro plan de salud Y también nuestros planes en materia de polos tecnológicos En particular los que tienen que ver con la investigación clínica en los hospitales Que va a ayudar a mejorar la atención médica Amén de agregarle valor a la tarea de los excelentes profesionales Que tenemos en la ciudad de Buenos Aires ¿Qué opina de las encuestas? Que marca nueve puntos de diferencia de Ibarra Lo que opino es que nosotros vamos a ganar la elección Y que como estamos bien preparados para gobernar Vamos a resolver los problemas de los vecinos ¿Ese triunfo de llevar pensando en la segunda vuelta Con la posibilidad de acercarse a alguna mirada justicialista En el caso de Marruebo, en todo caso de Granicio Campos? Bueno, nosotros tenemos un enfoque absolutamente justicialista En el sentido de la justicia social Además, Gustavo Vélez siempre ha dicho Y se comporta como tal Que es un hombre que viene y se mantiene en el peronismo Y tenemos un gran apoyo de muchos dirigentes peronistas Pero sobre todo nos interesa el apoyo del pueblo Del pueblo que quiere la justicia social Y nosotros hemos presentado un plan integral para la ciudad Que precisamente incluye una gran cantidad de programas sociales Como no los ha presentado el candidato Ibarra La candidata Felgueras Por eso nosotros queremos debatir con ellos La campaña electoral debería basarse en debates Debates Ibarra-Caballo Debates Felgueras-Vélez Debates Marta Ollanarte Olivera Doctor Caballo, hoy venció el plazo para oficializar Las listas de candidatos en la capital ¿Qué pasó finalmente con la que era candidata Elena Cruz? Ya no está en nuestras listas Hemos oficializado la lista Después de la revocatoria De la designación como candidata de la señora ¿Fue excluida entonces? Bueno, ya lo había anunciado hace tres días ¿Es un tema terminado para ustedes? Sí, es un tema terminado La referencia al tema de las inundaciones Nos parece ser un tema permanente por lo menos para los porteños Ahora, ¿se puede hablar de respuestas, de soluciones? Sí, soluciones integrales No, no, hay soluciones Nosotros tenemos Hay una solución integral al problema de las inundaciones Que consiste en crear un lago De tres hectómetros cúbicos En el que van a desagotar los cuatro arroyos Que cruzan la ciudad Y que en momentos de grandes lluvias No operan bien No permiten el desagote Al contrario, generan un reflujo de agua Que provoca la inundación En avenidas como la Juanbe Justo Blanco Encalada Y otras calles por las que pasan precisamente esos arroyos Porque el agua del río Actúa como bloqueo A ese desagote Con este lago artificial Con una capacidad de tres hectómetros cúbicos Vamos a crear la solución permanente Al problema de las inundaciones Esto requiere una inversión fuerte Estimamos que requiere una inversión de 450 millones de pesos Pero va a ser una solución definitiva, integral Y como nosotros sabemos administrar El presupuesto de la ciudad Y el presupuesto de la ciudad es muy grande Tiene todos los recursos necesarios Para poder llevar a la práctica esta solución Siempre y cuando se administren bien los recursos Que es lo que nosotros vamos a hacer Doctor Caballo, disculpe que vuelva sobre el tema de la cruz Pero ha sido importante en estos últimos días Algunos analistas sostienen que puede llegar a perjudicar En algo de su campaña y sus posibilidades Para esa elección del 7 de mayo ¿Cuál es su opinión? Que los vecinos de Buenos Aires saben Que nosotros tenemos soluciones para los problemas Y por lo tanto nos van a votar Y vamos a ganar la elección ¿Crees que puede haber traído algún fantasma Sobre su participación como funcionario en la dictadura? El único fantasma que existe Es el del riesgo de inundación Del riesgo de accidente en las barreras Cuando atraviesa el ferrocarril El del estrés Y la pérdida de tiempo que provoca El caótico tránsito de la ciudad Y para todo eso tenemos soluciones Gracias Muy bien, gracias Estoy cortito Estoy cortito Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias. 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 Gracias.